Gracias, Presidente. Simplemente para aderir a las palabras del Senador Cruz respecto de estos 9 de julio, que parece que fuese como un festejo más. Y esto de que la institución educativa no lo conmemora en el propio día es... Me parece que es una pérdida, una pérdida de independencia, justamente, una cosa contradictoria. Particularmente, me parece que es uno de los días más importantes que los argentinos y las argentinas debemos celebrar. 207 años de aquel Congreso de Tucumán, donde comenzamos a soñar un país libre, soberano e independiente. Y nos faltan muchas cosas para terminar de serlo. Hemos sufrido 200 años de luchas fraticidas, de guerras internas, de guerras civiles, de guerras con otros países. Algunas vergüenzas, como la guerra del Paraguay, etc. Podríamos mencionar muchísimos hechos históricos. Lo cierto es que debemos pensar que el 9 de julio lo que significa para los argentinos. Hay muchas colonias todavía, muchos países muy dependientes. Hoy ya las grandes potencias muchas veces no necesitan ni siquiera mandar ejército, como la famosa guerra de Rusia y Ucrania. Simplemente hoy con manejar los mercados, con manejar las bolsas internacionales, es casi suficiente para dominar un país. Nosotros, los argentinos, debemos pensar que este 9 de julio debe llamarnos a la reflexión para luchar por esa independencia económica, por esa soberanía política, por esa justicia social. Y aprovechar para invitarlos a todos los salteños, a todas las salteñas, porque este 9 de julio en particular se va a festejar, se va a conmemorar en La Caldera, en uno de los municipios de nuestro departamento. Así que invitarlos, aprovechar a todos los legisladores. Sé que muchos van a estar en su municipio, en su departamento, también haciendo lo propio. Pero aprovechar a todos aquellos que quieran llegarse a La Caldera de horas tempranas. Sé que el señor vicegobernador confirmó su presencia. Ojalá el gobernador también pueda ir y reflexionar sobre estos temas y pasar un día patrio en La Caldera. Gracias.